Guatemala, el fuerte lar que descendió hoy por las faldas del Volcán de Fuego de Guatemala, debido a las intensas lluvias, ha dejado a una decena de comunidades incomunicadas. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, explicó a la prensa que las comunidades de Morelia, Panimas y, Panimas II, Santa Sofía, El Porvenir, Yucales y Sangre de Cristo, todas de Yepocapa, Departamento de Chimaltenango, quedaron incomunicadas por lo que se coordinó con el Ejército el apoyo en la habilitación del paso. En la misma situación están, en Siquinalá, Departamento de Escuintla, La Rochela, Ceilán y San Andrés Osuna, a donde la institución enviará maquinaria para realizar trabajos de habilitación del paso, foto a las dimensiones de este material volcánico, pastoso y con bloques. De hasta 3 metros de diámetro que arrastra troncos y ramas de árboles a su paso, es de entre 30 y 45 metros de ancho por 3 de alto, un tamaño que provoca vibraciones del suelo a su paso. Debido a la última erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio, que ha causado al menos 110 muertos, casi 200 desaparecidos y más de 1,7 millones de personas afectados, los laares son calientes y desprenden olor a azufre y fuertes vapores por las altas temperaturas. Foto a pero las intensas precipitaciones que durante las últimas horas han azotado diferentes puntos del país también han provocado el cierre preventivo de vehículos en el kilómetro 165,5 de la ruta alterna que une Santa Cruz del Quiché con Chichicastenango y Chiché, y ocasionó pequeños desprendimientos de tierra y varias caídas de árboles. En esta nota, Guatemala Lar Volcán Lar Volcán de Fuego.